Buenos días chicos y chicas, ya después de estar unos días en casa he podido salir, así que como todos los sábados, a dar un paso por el monte. Hace un grado bajo cero, sensación técnica menos seis, y es porque es que hace aire, y el aire corta un montón. Hoy sobre las doce dan previsiones ya de nieve, así que bueno, todo está helado. Pero bueno, nos abrigaremos y daremos un pasito por el monte y nada, tomaremos un café calentito y poco más. Si hay algo raro ya os enseño, venga, hasta luego. Bueno, llevo ya un buen reto andando, son las diez y cuarto, mirad por donde voy. A ver si encuentro un sitio para poder poner el tag, o no ponerlo, pero por lo menos desayunar. Venga, luego seguimos. Gracias. 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 Gracias.